Son las 6 de la mañana y 54 minutos. Antes de ir con nuestra sesión La Clave Política, vamos a presentar al Registrador Nacional, Alexander Vega, que ya tiene todo el paquete listo para las elecciones de este 29 de octubre. Con todas las autoridades lo mostraron, con el Presidente del Consejo Nacional Electoral, la MOE, las diferentes autoridades que tienen que ver en la parte electoral sobre estos tarjetones, sobre este kit, que lo llaman ellos. El kit electoral donde aparecen todos los tarjetones, donde aparece todo el tema que tiene que ver con el proceso electoral durante este 29 de octubre. Alexander Vega, Registrador Nacional, nos da a conocer este kit. El día de hoy estamos reunidos con la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral, nos acompaña el delegado de la Procuraduría, nuestro coordinador de la MOE. Vamos a dar hoy muestra lo que va a ser el kit de capacitación pedagógica para todos nuestros jurados de votación que fueron sorteados de manera exitosa el día de ayer, garantizando la heterogeneidad de la mesa. Tuvimos muy presente las listas que fueron presentadas por los partidos políticos para jurados de votación y el día de hoy finalizamos con los municipios no zonificados. Vamos a hacer la entrega a la alta autoridad de la organización electoral, a la Procuraduría como órgano de control, a la Aveduría, a la MOE y vamos a dar una explicación en qué se va a basar el kit pedagógico para que nuestros jurados de votación se capaciten de manera idónea, eficaz y hagan un buen trabajo el próximo 29 de octubre. Son cerca de 800 mil jurados de votación que vamos a capacitar en todo el país. Es un gran logro desde el punto de vista de operación logística, pero también digital, teniendo en cuenta que no es solo una capacitación de carácter presencial, sino también de carácter digital. Este es nuestro kit didáctico. El kit didáctico comprende todo el material por medio del cual tenemos esas estrategias y herramientas para capacitar a los diferentes actores del proceso. En este momento estamos enfocados en los actores como son los jurados de votación. Revisemos qué contiene el kit electoral. Por primera vez la Registraduría Nacional imprime un formato de diseño de tarjetas braille, el formulario E11, el diligenciamiento del registro de votantes y electores. Dando cumplimiento a la resolución, a la orden emanada por el Consejo Nacional Electoral, nos ordenó incluir la huella dactilar. Hemos diseñado un nuevo formato que la huella va de manera individual en cada votante. Eso llegó para mejorarse. Antes era un recuadro. Es el formulario E14. Mostramos un diseño para el caso de cargo. Es un E14 de alcalde, acompañado de la fotografía de los candidatos, nombre de los candidatos y el logo símbolo de cada una de las agrupaciones políticas. Estamos estrenando, que nos funcionó bien el año pasado en presidencia, en medidas de garantías, señores magistrados, señores delegados de la Procuraduría y la MOE, la foto que se traía en el 2019, un formulario mucho más grande, de colores, más dinámico y la gran innovación que fue probada. El círculo en marca de agua para que el jurado no utilice ni tachaduras, enmendaduras, asteriscos o otra forma. Se incluye la votación y lo único que debe marcar para los espacios en blanco es la misma marca de agua del formulario E14 como se usó o se usaba en las pruebas IFEX o las pruebas SABER actualmente. Lo más importante es el cambio, es que los anteriores del formulario E14 eran sólo de un solo tono. Acá le estamos advirtiendo al jurado en la capacitación que las listas sin voto preferente, listas cerradas, bloqueadas, son las rojas. Los sobres donde se depositarán cada uno de los formularios electorales. Este es el diseño ajustado a la realidad del sobre donde vamos a depositar los votos para alcalde. En este sobre vamos a depositar los votos para consejo municipal. El sobre de clavero donde depositamos todos los resultados. El sobre de depositar el material inservible. También encontramos este es nuestro E11 que se va a implementar para adelantar los talleres y capacitación. Contamos con nuestro tablero formulario E14 en sus tres ejemplares, claveros delegados y transmisión. El formulario cuenta votos que bien sabemos no es un documento oficial. Una de las cosas del proyecto de la registraduría verde que se implementó hace cuatro años es el papel reciclable. El mensaje desde el CNE al país, a la ciudadanía y a los candidatos y distintas candidatas que hoy están participando en el proceso electoral es que nuestra apuesta es que sea un proceso electoral transparente, tranquilo, pero sobre todo brindar todas las garantías democráticas en las elecciones territoriales del 2023. Para la MOE es muy grato encontrar que efectivamente se han acogido muchas recomendaciones, que se han adoptado muchos cambios con el fin de mejorar la facilidad que tienen los distintos jurados de votación y asimismo la ciudadanía para poder hacer efectivo su derecho al voto. No es solo la capacitación de carácter presencial, también tenemos plataformas digitales electo que para los jurados que no puedan asistir a la capacitación, todo este material también queda en las plataformas de la registraduría, lo cual va a ser continua la capacitación con el objetivo de que se diligencien de manera correcta los formularios E14 en la elección del 29 de octubre de manera terrestre. Ahí está Alexander Vega, del Registrador Nacional del Estado Civil, dándonos a conocer este paquete o este kit para las elecciones regionales de este 29 de octubre.